¿Hasta cuándo me copian? La Fucsia insiste en que hasta el mismísimo Marcelo Tinelli, el famoso argentino, director de Videomatch, decidió teñirse el pelo de Fucsia luego de que vio el perfil de la X-Reality y quedó sorprendido de su éxito. A estas alturas no me sorprende que hasta Leonel Messi termine copiando mi look, comenta Zully Guillén, quien además dice que en Ecuador todos quieren ser como ella. Y aprovecha para enviarle un contundente mensaje a todos esos atacados que le comentan en las redes sociales. Que es lo que los tiene que decir a coger palco. Y mis amigos de la contra me quedé con el ojo así porque es de no creer. Resulta que el mismísimo Marcelo Tinelli le copió el look a la Fucsia. Es con el ojo así. A ver, te cuento, tú sabes que siempre tienen que verlos atacados, pero no, él no es atacado. Siempre se copia lo bueno. Y estuvo ahí hecho el zapito viendo mis redes. Tú sabes que la Fucsia es un éxito. Ya de escuchar por ahí atacaditos. Y me copió el look. Pero está bien porque lo bueno se copia. Y aparte el color Fucsia siempre, yo he dicho, es un éxito. El color Fucsia nunca va a pasar de moda. La carita que tú tienes te la alza más, te hace más bonito, te hace más bonita. Resaltas donde sea. Tienes ese carisma. El Fucsia te hace todo. Te hace ver todo. Mira el señor como acá también me ha copiado. Oye, tú también la has copiado. No, usted sabe que yo soy aquí de la franquicia de la Fucsia. Esa cosa, yo soy de la casa Fucsia. Entonces ya, pues ahí estamos con el look. Siempre aquí dándole el color del éxito y color a la vida. Porque uno siempre tiene que verse bien. Te cuento, Reynaldo, que la verdad es que yo desde que aparecí en la televisión la Fucsia, mucha gente lo ha copiado. Porque como te digo, lo bueno se copia. Pero veo que mucha gente donde sea está el Fucsia, el Fucsia, hasta en el Banco de Guayaquil y más grande. O sea, realmente tú fuiste la pionera. Y que toda la gente se ha escogido de ese éxito tuyo para querer, o sea, son team Fucsia. Claro, sí. La verdad es que el Fucsia siempre, él sabe, no es, yo no lo he patentado porque no es mío. Pero aquí quien puso la moda Fucsia soy yo. Y te quiero invitar para que me hagas una nota. Mira, yo te estoy invitando para que hagas una nota en mi casa muy pronto. Porque estoy construyendo mi segundo piso. Y es todo Fucsia. Es la única casa Fucsia del Ecuador. Y tú sabes que mi carro también es Fucsia. Entonces, aquí la Fucsia original es la Fucsia Azul y Guillén. Así es. Pero no solamente te copian tu look, también te copian muchas cosas. Recordemos que en su momento María Fernanda Pérez, también con sus nueve, te copiaron Punta Cana y la boda en Punta Cana y todas esas ideas. ¿Te acuerdas? Sí, yo te digo, lo bueno se copia. Pero no, 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 sí. Pero cojan otro ficho, cojan otro país. Y ahí voy a decir que no han copiado, pero copian y copian. Lo bueno se copian. Bueno, ¿y tu voz en Punta Cana para cuándo? Se vienen, se vienen muy pronto. Eso ahí ustedes saben que uno tiene que hacerlo calladito porque la envidia es grande, ¿me entiendes? Entonces, las personas están ahí pendientes. Cuando uno anda hablando mucho, a veces no se da, se te hacen agua los helados. Así que eso viene muy pronto, tienen que estar ustedes pendientes que cuando vean las fotos ya colgadas en las redes sociales, ven, se casó la fucsia, corre a entrevistarla. Pero el 1 de julio nos vamos para Punta Cana. Una sorpresa, igual es el cumpleaños, Jaycee. Tú sabes que siempre celebramos, ya no aquí con gente hipócrita. Lo que hacemos es irnos de viaje, disfrutar de lo que Dios nos da, disfrutar del trabajo que hacemos. Entonces, ahora estamos viajando ya para Punta Cana el 1 de julio y en noviembre me voy a Brasil. A ser la garota de Brasil. Ahí te vas a poner la moda, ya. O sea que ya todas las garotas van a estar ahora de fucsia. Claro, tú sabes que el fucsia es el éxito, la fucsia es el éxito sin atacarse. Tú sabes que yo puse la moda aquí. Bueno, le doy un mensaje a ese montón de sufirojas que dice, esta fucsia defesiosa que dice que le copian y no le copian. No, sí me copian. Pero bueno, lo bueno se copia sin atacarse. Ya sabes que la única fucsia original es aquí, Zully Guillén la fucsia.